Siempre, siempre, siempre Aunque sea Solamente para decirnos eso que ustedes y yo sabemos muy bien Que como yo te amo Como si yo te amo Con beso, con beso, nadie te amará Que como yo te amo Como si yo te amo Olvídate, olvídate Nadie te amará Nadie te amará Y nadie porque yo te amo Con la fuerza de los mares Te amo con el ímpete del viento Te amo en la distancia y en el tiempo Te amo con mi alma y con mi carne Te amo como el niño a su mañana Te amo como el hombre a su recuerdo Es amado por el grito y el silencio México, México, te amo tanto, tanto, tanto Te amo como la judía Y una de lasòng Avaluación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!